Bienvenidos a este Boeing 737-800 de Aeroméxico. A continuación repasaremos las instrucciones de seguridad. Te invitamos a consultar el instructivo de seguridad frente a tu asiento. Bienvenidos a este Boeing 737-800 de Aeroméxico. Para abrochar el cinturón de seguridad, introduce la bunda metálica dentro de la herrilla y ajustalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la herrilla. Siempre llévalo abrochado, sobre todo cuando la señal del cinturón esté encendida. Para desabrochar el cinturón, inserta el metal fitting en el cinturón y abrochar el cinturón. Te invitamos a guardar tu equipaje de mano y artículos personales en los compartimientos superiores o debajo del asiento que está frente a ti. No debe haber ningún artículo frente a los asientos, en filas con salida de emergencia o frente a un lamparo. Por favor, deja libre el pasillo y las salidas de emergencia. En caso de pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a ti. Para accionar el flujo de oxígeno, jala la mascarilla más cercana. Colócala sobre nariz y boca, estira las bandas hasta ajustarla y respira normalmente. En el evento de una deslizante de presión, las mascarillas de oxígeno caerán. Para activar el flujo de oxígeno, pon la mascarilla hacia ti. Plata snuggamente sobre la nariz y boca. Pula en las paredes para ajustar y respirar. Antes de ayudar a otros, coloca primero tu mascarilla. Plata tu mascarilla en primer lugar, antes de asistir a otros. En caso de emergencia, te pediremos tomar una posición de seguridad. En el evento de una emergencia, asume la posición de brazo. Está prohibido fumar a bordo, incluso en los baños. Smoking es prohibido durante el aeropuerto, incluyendo los lavatorios. En caso de evacuación de emergencia, debes dejar tus pertenencias y seguir las cintas luminosas en el pasillo hasta llegar a las salidas de emergencia. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia. Dos en la parte posterior, cuatro sobre el ala y dos al frente. Algunas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, deberás quitarte los zapatos. Localiza la más cercana a tu asiento y consulta el instructivo de seguridad para su apertura. En caso de acuatizaje, únicamente se utilizarán seis salidas, cuatro sobre el ala y dos al frente. En caso de acuatizaje, utiliza el chaleco salvavidas. Se encuentra debajo de tu asiento o bajo el descansabrazo central. En el evento de un lanzamiento de agua, tomá tu vestido de vida. Está ubicado dentro de una pared, debajo de tu silla o en el armresto central. Para usarlo, pasa la cabeza a través de la abertura del chaleco. Inserta las puntas en las cepillas y jala las cintas para ajustarlo. Una vez fuera del avión, jala las flacas rojas para inflar el chaleco salvavidas. En caso de que no se infle, utiliza los tubos laterales. El dispositivo de iluminación se activará automáticamente en contacto con el agua. Para usarlo, ponla sobre la cabeza, inserta las puntas en las cintas y ajusta con las cintas. Una vez fuera del avión, pula los toculos rojos para inflar el vest. Si el vest no infla, pula en los tubos para inflarlo. El dispositivo de iluminación de luz es activado. El uso de aparatos electrónicos está permitido si se encuentra en modo avión. En preparación para el despegue y aterrizaje, endereza tu asiento. Asegura la mesita, la pantalla y el descansapies y ajusta tu cinturón. En preparación para el despegue y el despegue, asegúrate que tu silla está en la posición recta. Tu silla, tré, y la escala están seguros y tu silla está cerrado. Si tienes alguna duda, consulta un sobrecargo. Todo el equipo de Aeroméxico estamos trabajando para brindarte la mejor experiencia en tu vuelo. El equipo de Aeroméxico te desea un vuelo agradable. ¿Sabes lo que muchas personas están haciendo hoy con su pensión? Hoy, gracias a la tecnología y a la mejor red, hemos podido seguir adelante. Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Del C, la mejor red con la mayor cobertura. Este avión está completamente sanitizado y equipado con filtro ZEPA, que eliminan el 99.99% de los virus y bacterias, incluyendo el COVID-19. Dilevelando el 5.99% de los virus y bacteriologías. ¡Suscríbete! 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 de cabina, próximos a respeto de cabina de cabina de cabina de cabina de cabina sonore Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.